No me ven los días 20 Mi familia no logramos Nos despertamos ¿Aquí donde despertamos? Primero a las 8 y media Luego a las 9 Y luego a las 11 Nos salimos a las 2 de la mañana Estábamos muertas Estamos súper empezados el día de ayer Pero ya estamos ¿Qué horas son? Es que en hermosillo son las 10 Son las 12 y media Son las 12 y media y tenemos nuestro primer Show a las 2 Entonces rápido nos fuimos al metro Que lo logramos perfecto Sin ningún conveniente O sea la regla es muy pro Me creí Tuve mucha práctica Entonces ahorita vamos a buscar un café Un quick bite Porque a las 2 tenemos las roquettes Ahorita obviamente después vamos a ir a ver bonito esto ¿No? Sí Del otro lado ¡Qué bonito! Y no está tan frío Ah no hemos dicho eso No está tan frío O sea No, sí está Pero Pero Hacía más frío en la noche Ah sí 100% Ay se ve muy tierna esta Mira ¿Eh? Sí That cookie That cookie smells so good Aquí sí Este ir bien Eso ya me lo quiero Yo nunca había venido a las rocas Estás emocionada Muy emocionada La verdad Sí Me moría por verla Siento que es de que Es como un staple Aparte es lo que tienes que hacer Una niña Sigo a una morrita En el tiktok Es de que De que A ver yo me voy a hacer red hat ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Están cañonas Un salón de agua Están impresionadas Si te fijas que son copos de nieve Los cristales Te perdí por un segundo Oye pensé que era arriba Y yo ya te hacía ya sentada No Acá Vamos para acá Es aquí Está hermosa De palomitas ¿Eh? Qué espectáculo Estoy tirando todas tus cosas Déjame tomar ¿Por qué solo estás? En algún momento te los dar Porque ya una vez que está empezado el show Ya no puedes usar el celular Ni nada O sea no te dejan grabar ¿Pero para qué te dan estos? En algún momento Como que si te ¿Qué? Los necesitas para uno de los shows Oh Qué lindas Están calientitas No No frías Es que las hicieron antes Ajá Pero están buenas O sea no es el Cinemark El Cinemark bien Yo quería un Pratchel Pero la Raquel dijo Hay que comprar palomitas Para que nos duren Es que era como dos horas ¿No? Tres horas Como toda hora Hora y media Salió rodando En la abuela Raquel Y se fue Perseguirle por todo el pasillo Creo que no la encuentra Ahí anda Con la lucecita Con la lucecita Con la lucecita Es la Raquel ¿Qué fue? En la nada la vi Mi agua Mi agua Así con olas Y todo el mundo De que La gente Es súper linda ¿Ah sí? De que Ay te ayudo Así de que Súper linda la gente Mente que ya tu bolsa Yo también Tú Esa muy hija Pero yo aquí en el piso Te grabé Si uno es lo mejor Que has visto en tu vida Nesta Yo está de que Se te salen las lágrimas Yo era mayor Ajá Y lo te pudo Lo que el chiquito Pero lloraba La alegría De la emoción ¿Verdad? Es que es como Es espectacular De verdad Es un espectacular Nunca Nunca Siento es demasiada magia Aparte es una vida O sea A la vida No hay yo Es como No hay ganas de comer un pavo Sí o sea Si se te suelta Las lágrimas caras O sea Es espectacular No Y luego que Oh sorry Y luego Y luego que Y luego que Luego hace frito Y luego Se salen tus cosas Del techo O sea Duele mucho la verdad O sea Es muy emocionante Es muy emocionante Aparte como que Es navidad Si estás En River City Hall O sea No porque no te la crees Tú tampoco ¿Dónde estás? No, no O sea Y está lleno Atascado O sea Eso también trae mucha alegría Que a la gente Le encanta Se siente como que Muy bonita vibe Muy bonita vibe Ajá De que la gente Se los ha que culular Los disfraces Los disfraces Están hermosos Las gorras Están espectaculares Están espectaculares Están de qué Sí, está increíble Me gusta Los santas La música Es porque está en vivo Le echen muchas vacas Sí Todo el mundo O sea Todo está perfecto Y eso que lo hacen Cuatro días al día Y se le meten En el mismo feeling Las cuatro Recomendado Veinte días Tienes que Tienes ¿Tú? ¿Tú? No Creo que la Magda También me lo recomiendo Pero la Paola Que no Y está en todas partes Como que es el que te cuida Bueno Que me va yo O sea Hay muchos Pero es que mira Qué rico ¿Tú quieres una poca dieta O de verdad? Sí Ok Por favor Gracias Oh qué rico Sí, espectacular Sí, espectacular Me gusta Primero que se cocina Y luego pruebas tantito el broth Sí O sea, tienes que probar el broth A ver si te gusta así O si le quieres poner limón Yo sí le quiero poner limón Oh Wow Estos son gruesos Nunca he probado estos nuevos Por ejemplo Y lo y en la gris No, no Pero primero es así Tienes que probarlo Ah, es que le voy a probarlo Es un sabor muy Único Después del ramen La Raquelita Sí, oigan Y son de que las 5 Ok Esto una la Raquel De guiarnos Ay, se paró Son las 5 y media de la tarde Son las 5 y media de la tarde Oigan, vean eso En el video se ve De que hay muchísimo más café Pero esto, oigan Obscuro, obscuro Boca de lobo Diría mi madre Miren como mis estrellas Que puse en el depa ¿Sabes una cosa? Hoy no tomamos suficiente café Solamente tomamos uno en el día No es que es tan caro el buño, eh No, es porque hoy tuvimos Un horario un poco diferente Es porque no Nos la andamos bien tarde, pues Bolsas de Target ¿En dónde dijimos que? ¿Cuál era este barrio? Nosotros queríamos venir a ese restaurante Pero ya no encontramos Ya no encontramos reservación Tenían hasta el 2 de enero Ese lugar ahí Es de pancakes Está en rojo, mijita Las bicis vienen, cuidado Bicis, cuentan Ahí está Camina Hasta el 2 de enero tenía Ese lugar de pancakes Muy famoso Se me espitó la boca ya Ese real fue Vuelta aquí, hija Vi que estamos haciendo aquí Vean estos gorros No está lo máximo Están pares para Mira, mira, mira ¿Qué es? Es como Yo quiero que compramos de estas 100% para traer O sea, está demasiado cool Mira, Rosé me hizo hacerlo Nueva York, bebé ¿Qué dijiste ahorita? De que mira, es una Little box For nothing Es que a mí no me usan los gorros Pero me compré esta bandita Ahorita en la tiendita esa Dice la Raquel que se me ve bien La Raquel sí viene todavía Y en la tiendita Ahorita en la tiendita Ahorita en la tiendita Ahorita en la tiendita Ahorita en la tiendita Deliciosa Ya nomás tenía nieve de chocolate Ahorita en la tiendita De vainilla y de chocolate Solamente Y son de avena Son súper famosas No sé si alguien las ha visto En TikTok o así de que Es cierto Son todas plant-based Si se nota Que no son Normales De chocolate Como de Oreo, ¿no? Era de Oreo Yo quería una de Rainbow Sprinkles Pero como que no había Ya sé que saben Como al pudín Son como a pudín Nutrifía